Música Como parte del convenio China-Venezuela, la empresa CITIC inició los movimientos de tierra y levantamiento de los planos topográficos para la construcción de viviendas de lo que será la segunda ciudad socialista del municipio Marebre y Señora Gorri. El que se está construyendo ahorita son 1.520, el resto se construirán para completar las 3.004 viviendas en ese sector de línea, a lo mejor da un poquito más, que es lo casi seguro, porque acuérdate que para esto lo que se hace es un estudio de terreno, el estudio topográfico y luego vienen los planos que dirán exactamente cuántas viviendas se construirán, pero no menos de 3.000 viviendas en los dos urbanismos. Para todos ustedes y para todos, Mario Briceño y la Gorri. De igual manera, el presidente del Instituto para el Desarrollo de la Jurisdicción indicó que están avanzando en el plan de recolección de desechos del municipio, contando con apoyo del gobierno del estado de Aragua. De verdad que está asumido todo Mario Briceño y la Gorri como nunca en un vertedero. Estamos trabajando de la mano del pueblo porque ahí lo importante es trabajar con ellos. No puede haber un municipio limpio si no hay conciencia. Gracias a esa coordinación, a ese enlace y a ese pueblo activo que dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, es posible que hoy podamos hacer este trabajo conjuntamente con un gobierno revolucionario. Los trabajos de construcción de viviendas en la segunda ciudad socialista que se realizarán en los terrenos ubicados al lado de línea se tienen previstos iniciar a finales de este año.